El delantero chileno Nicolás Castillo señaló que América y Guadalajara son favoritos en el Clásico Nacional en la Copa MX, pero aclaró que el cuadro azul crema tiene la necesidad de salir con la victoria. Un partido lindo, un partido importante, el Clásico, tenemos que estar a la altura del partido y que todos quieran trabajar fuerte para poder llegar bien al partido. No estamos jugando bien, es una realidad, hay que retomar lo que estaban haciendo el club antes y ir trabajando para tu pasamiento más fácil.